...algunas alianzas, en este caso del herrerismo y el grupo de los intendentes. Mejor País, que ahora tiene una alianza que es Unidos. Y vamos a recibir al senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, y al ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. Buenos días, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, bienvenidos. Botana, resumiste que el herrerismo contempla gran parte de la propuesta de Mejor País. Yo lo que digo es que Unidos vamos a construir un mejor partido. Vamos a construir un partido de unidad y vamos a construir una expresión de nacionalismo popular de los pagos del interior de la República y del barrio montevideano. Y bueno, que vamos a ser garantía de estabilidad como buen equipo de gobierno. Bien, y desde el herrerismo, ¿cómo vieron esta unión? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, estamos dentro del mismo partido, ¿no? No, acá el Partido Nacional no es una coalición de partidos ni de sectores. Nosotros tenemos que buscar con lupa cuáles son las cosas que nos diferencian entre los blancos. Es más, tendríamos que buscar con lupa lo que nos diferencia a veces con el Partido Independiente y con el Partido Colorado, nuestra opcional parlamentaria. Sí, digo que desde el punto de vista programático, de la acción parlamentaria, yo he levantado la mano con el Partido Colorado y con el Partido Independiente innumerable cantidad de veces coincidiendo con ellos en el Parlamento. Quiere decir que quizá la pregunta más incómoda es qué lo diferencia o qué nos diferencia. Dentro del Partido Nacional, nada. Con Sartori tuvimos, ya sabemos lo que hemos tenido, se dio vuelta una página, se terminó el tema. La rañada dice que no terminó. Bueno, para Jorge, nosotros sí, para nosotros sí, se terminó. Porque nosotros... Pero es la misma alianza nacional que el grupo de la calle POU. Y Jaime, ¿y cuándo votamos diferente en el Parlamento? No, pero una cosa es votar leyes parlamentarias. Se construye ahí la opinión, ¿no? ¿En qué votamos diferente? Yo fui a la Torre Ejecutiva como presidente del directorio del Partido Nacional a hablar con Vázquez, con todo un partido unido atrás. Fuimos con 28 proyectos sobre seguridad, salimos con uno y medio, ¿no? Así estamos, ¿no? Pero está, yo de la reforma que planteó Jorge Larrañaga, lo único que yo tengo como discrepancia es el tema de la formación de la Guardia Nacional. Pero los otros tres puntos que tiene la reforma, los llevé como un proyecto de ley del Partido Nacional a la Torre Ejecutiva, y se me dijo que no. El allanamiento nocturno, sobre todo la pena, no es la... ¿El cumplimiento efectivo de las penas? No, es la... La perpetua revisable. La perpetua revisable, que no lo planteamos así. Pero queríamos grabar ciertos delitos con mayor nivel de pena, porque a nuestro juicio, con 30 años como pena máxima, que además es revisable, y así salió este hombre, Pablo... Pablo Goncalves. Goncalves, con 20 años. Siete años, van a ensobrar la 71. Nosotros vamos a dejar que la gente... Ahora está en manos de la gente, no de los dirigentes. Ya pasó la etapa de los dirigentes. Sí, pero la realidad es que si la papeleta va o no adentro del sobre, cambia mucho el día de la elección. Eso es una verdad política. Más allá de que la gente decide o no... Tenés razón, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que no hay más sobre. Nosotros no ensobramos, porque nos anulan votos porque se mete con el sobre. Entonces nosotros vamos a tener la lista y la papeleta. Y la gente dice, ¿quiere la papeleta? Tómela. La vamos a tener en nuestros comités. Porque hoy es a pedido de la gente. ¿La gente quiere la reforma? No, se la vamos a proponer. No la quiere, repartimos la lista. ¿No? Así se lauda esa diferencia que existe dentro del partido. Pero existe mínima. De cuatro iniciativas hay una que nosotros discrepamos. Sí, que es la que hace más ruido igual. Y además venimos hace diez años discrepando con esto. De la elección pasada venimos diciendo lo mismo. Donde Jorge habla de la Guardia Nacional y nosotros decimos, no es necesario otra institucionalidad. O sea, hace tiempo que venimos con esta discusión. Y Sergio, ¿a favor o en contra de la iniciativa? No, yo no estoy a favor de la iniciativa, pero yo creo que lo inteligente de esto justamente es que en un partido que está llamando a la unidad del país, seamos capaces de entendernos primero adentro de casa. Digo, eso es lo... ¿Cuál sería la gracia? ¿Cuál es la gracia de manejarme solo al lado de los idénticos? ¿Cómo construyo desde unanimidades? Para construir, preciso diversidad de pensamiento, gente que libremente... Espíritu constructivo necesito. Y creo que este acuerdo nuestro es un ejemplo de eso. Y lo que sucede en el partido lo es. Y las renuncias a las peleas también. Y el llamado al Uruguay entero es una expresión de seguridad y de tranquilidad de un partido que va serenamente y con ferro al gobierno. ¿Y no fue tanto un poco gregre para decir gregorio? O sea, de alguna manera el grupo de intendentes se separa de la arañaga, pero no para posicionarse cerca del otro ala del partido y termina siendo una alianza con el arrenico. Uní, Juanchi, uní, uní. Lo que nos une es una síntesis de todos los sectores del partido. El programa es lo que nos une. Del país. Es una síntesis. Juan, un poco haciendo estribuido lo que dice Sergio, Luis Sergio. Nosotros estamos viendo... Ahora todos nos llamamos Luis, ¿viste? Yo soy Luis y él es Luis. Así que estamos todos alineados. Y Luis es Luis. Y Luis es Luis. Todos somos Luis. Sin ecuatorios. No, pero tú te das cuenta que es muy importante que el partido vaya serenamente construyendo unidad. Yo no me meto en las internas de otros partidos, de otras coaliciones, pero ustedes estaban dando noticias de disolución de sectores, de formación. Acá nada se disuelve, acá todo se une. Y es una síntesis. Para fortalecer... Bueno, el programa es una síntesis. No sé si la arrañada piensa lo mismo, ¿no? Porque Alianza Nacional perdió varios de sus miembros. Y eso hace mucho tiempo. Está desmembrado. Sí, de cara a esta elección. Ya pasó a la interna. Sí, sí, ya todo el mundo probó. La interna es para eso. El que se tiene que ir fe es que se largue. Ahora, después del resultado hay que unir. No disolver, no dividir. ¿Sigue la interna? No, no, terminó la interna. Ahora nos apretamos a... Sin heridas. Bueno, pero pueden quedar heridas. Lo importante es que cicatrizan rápido. ¿Qué propuesta concreta del grupo de los intendentes de Mejor País quedó en este programa, en el programa Lo que nos une? Todo lo vinculado. El capítulo entero de descentralización, la creación de la Federación de Municipios. Todo el capítulo de seguridad. Está el camino, bueno, de acuerdo... ¿No estaba lo de descentralización antes en el programa de todos? Estaba, estaba, pero tiene una nueva expresión y un nuevo énfasis. Lo de la Federación de Municipios, incluso es una innovación institucional de mi departamento, además, pero que además fue escrita por un abogado que es hoy el secretario de la Junta Departamental, el doctor Mario Márquez, y fue puesta como bloque dentro del programa, pero hay cuestiones vinculadas a lo militar, hay cuestiones vinculadas al tema de la droga, y cuestiones vinculadas, bueno, a cómo vamos a hacer las transferencias del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, hay muchos capítulos en los cuales, desde el punto de vista programático, hay un muy lindo trabajo partidario, ¿no? Y se recogieron cosas, muchas cosas de nuestro sector, muchos énfasis de nuestro sector, pero de todos los sectores del partido me consta, además. No te olvides que, además, los municipios fue una ley que creó el nombre del Partido Nacional, yo era presidente del directorio, Sergio, con Enrique Rubio, que estuvieron trabajando en la Oficina de Planeamiento y Presupuestos muchos años. Cuando Rubio era el director de la Oficina. Director, y la elaboró Luis Sergio. Hablando del otro Luis, quería preguntarle por un hecho de la campaña de las últimas horas, una declaración de la calle Pobo, habla de la importancia de la alternancia en la democracia, y dice, o es alternancia o es dictadura, ¿no? Cuando, no necesariamente que la gente elija varias veces lo mismo, implica que haya dictadura. Obviamente, obviamente se refería al caso cubano, al caso venezolano. Lo único que esto... No, al caso alemán, donde Merkel lleva siete periodos seguidos. No, no, indudablemente se refiere a... ¿Qué pasa en aquellos departamentos donde las intendencias no hay alternancia de partidos? No, no, ahí sí, claro, ahora, de Cerro Largo se fue el comandante Botana y quedó Maduro Duarte. O de, claro, y de Florida se fue Fidel Enciso y quedó el hermano Raúl López. No, no es un tema de no explicar bien. Habló de lo que estaba hablando... Y faltó un contexto, ¿no? Porque si no queda la frase suelta y dice, claramente no es una condición sin igual que la democracia es alternante. A él no le faltó nada. A él no le faltó nada. ¿Y no le faltó el contexto a la frase? No, lo que se revela aquí es la preocupación y los nervios... De los otros. De los otros. No, no, eso es una interpretación. Eso es desesperación. Está bien. Yo, mirá... Bueno, vamos a poner, el oficialismo se quiere agarrar de algo para pegarla a la calle Pau. Ahora, la frase de todas maneras no estuvo bien explicada, ¿no? La recuerdo. Panchi, Panchi. No hubiera dicho... Si no tuvimos la posibilidad de votar, la seguimos teniendo. La rotación de los partidos en el poder, en una democracia... Puede ser sano para la democracia. Es lo más natural, es lo más sano, es lo más bueno. Pero no es eso, es muy fuerte. 94 años de la dictadura de la Colorado, entonces. Está bien. Sin contar con el golpe de tierra y... Déjame hacer una pequeña reflexión al tema. Cuando Luis dice, es esencial a la democracia la alternancia de los partidos, es bueno. Lo otro es dictadura. Está bien, pero es esencial y es cierto. Y Luis, le está haciendo fácil a aquel que vota al Frente Amplio, que siente que no está traicionando a su fuerza política por alternar. Es más, le está haciendo bien al Frente Amplio por alternar. Pero la contraparte no es una dictadura. Ya sé, la exageración, la exageración de la no alternancia, la continuidad, lleva muchas veces a un abuso de poder, sobre todo de un partido político que busca enquistarse, continuar, generar, como puede ser el caso que fue acusado por la izquierda de dictadura, el PRI mexicano. Sí, yo estaba pensando que me iba a salir con el PRI mexicano, pero toda esta explicación... Yo te estaba diciendo... No, 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 porque ningún partido que esté en el poder quiere salir del poder, ¿no? Yo entiendo la explicación, yo entiendo la explicación. Sale, pero no quiere. No, no son dictaduras porque la gente lo sacó. Pero Botana no quiere que los blancos pierdan el Cerro Largo. Le faltó más precisión. Y van a perder bien tranquilo. Porque si no estamos yendo hacia ese mismo caso del PRI mexicano. No, la constitución nuestra... Es un PRIista, Botana. La constitución nuestra es sabia... Ya llevamos más de 70 años gobernando... Viste, fíjate, viste la dictadura de... Lo mismo que el PRI en México. La constitución uruguaya es tan sabia que establece la no reelección, ¿no? Y eso es buena cosa, ¿no? Porque tenés cinco años para gobernar. Goberná los cinco años. No estés pensando cómo seguís, ¿no? Y ese es un virus que tiene la actividad política partidaria. Pero no hay ni papel de tiempo en este tema. Están desesperados. Bien. Bueno, hablemos de hacer la disermación. Yo hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. La etapa ahí de la República. Qué duda esta. No, una etapa de la República, una etapa de la República. Oíme, pero yo no estaba tan seguro, no estaba tan seguro de... Yo que sé, bueno, la victoria siempre hay que construirla. Y además no se puede jugar con ella. Pero, digo, paga que esta gente está nerviosa de andar buscando temas para... Andar rebuscando temas. Luis Sergio, antes antes de la pregunta contestó todo el frente, ¿no? Salió todo el frente. Dició, qué barbaridad, no tiene claro. Me parece que no da para hablar. Fíjate tú que nosotros tenemos hoy a Murro diciendo que nosotros vamos a bajar salario. Y después, no me acuerdo que otro sale a decir que va a haber más pobreza. María Julia Muñoz diciendo que va a haber más pobreza. Están desesperados. Y Martínez dice que no descarta la reelección. Lo que me parece una buena noticia, ¿no? Que él dice que no descarta la reelección a la intendencia. No la descarta en un 100%, dijo, ¿no? A la intendencia. Me parece que es una confesión de parte importante, ¿no? Antes de ir al candidato Pablo Ayer... No, no, no. No estábamos pizarreando. No estábamos pizarreando. Es confesión de Martínez. Martínez dijo que no, que descartaba ir a la reelección a la intendencia municipal de Montevideo. Bueno, muy bien. Creo que esta... Bien, hablando de intendencia, y cuando estuviste además en la intendencia, y tuviste varios cruces con la UNASEB y con el tema de tránsito y de seguridad vial, se aprobó ayer la media sanción justamente, y vamos a hablar ahora, sobre la normativa del tránsito a nivel nacional, esta libreta por puntos a nivel nacional. ¿Cuál es tu opinión? La propuse yo. Sí. Yo cuando fui diputado estuve en la Comisión de Transporte y Horas Públicas, y en ese tiempo hicimos la ley, y si buscás ahí en algún acta parlamentaria vas a ver que desde esa comisión que trabajamos con el J. Domínguez, con el Maestro Fernández, con David Dotti, que además permanecimos allí todo el tiempo porque trabajamos muy bien. Bueno, y yo mismo fui el que propuse la libreta por puntos en aquel momento, así que no puedo... ¿Estás de acuerdo en todos los puntos? No puedo decir... Bueno, no, no, no he leído todo el texto, pero estoy de acuerdo, sí, con la discusión que se venía dando en general, así que... Y se votó por unanimidad además. Sí. Sí. Es una linda, es una buena cosa porque va a permitir además sancionar con equilibrio y en la justa medida, no seguir cometiendo la persecución a los buenos y la tolerancia a los que transforman un vehículo en un arma. ¿Por qué persecución a los buenos? Porque, mirá, para cobrar multas o para que algunos de los inspectores participen a veces de ellas o cosas de ese tipo, se multa a los que es fácil multar y a los que hacen las cosas realmente mal y que deberían tener una sanción penal cuando transforman, cuando andan a toda velocidad, cuando se anda a toda velocidad dentro de una ciudad, se está transformando un vehículo en un arma. Bueno, a eso lo deberíamos de sancionar con alguna figura penal porque se está atentando contra la propia vida y contra la vida de los demás. Entonces, yo creo que tendríamos que dejar de discutir sobre cosas no sustantivas y empezar a discutir sobre la sustancia y sancionar lo que es realmente peligroso. No, perdón, cuando se toma y se maneja también, ¿se convierte el auto en un arma? Yo estoy, sí, sí, por supuesto, cuando se toma en exceso y se sale a andar rápido, bueno, eso debe ser además un agravante. Cuando se toma en exceso quiere decir que no estás de acuerdo, ya lo has dicho. Si tomo un poquito y manejo despacio también... Perdón, perdón, una persona, pero una persona, justamente, ahí está, es perfecto ejemplo de persecución a la buena gente, fácil de agarrar y de sancionar, y sin embargo dejamos a todos los otros, ¿por qué? Porque no tenemos recursos con que luchar contra los malos porque los estamos desperdiciando todos en perseguir a los buenos. Entonces, a la familia no se puede reunir, no se puede vivir con tranquilidad. No, se puede hacer todo eso y no manejar. Sí, sí. Yo me reúno con tranquilidad en familia, puedo tomar alcohol con amigos, pero no manejo. Y las parejas salen siempre con paletas y las cosas... Parte del énfasis en descentralización es no cumplir con las leyes nacionales, como hace Botana con el casco, Jorge. ¿Me preguntas a mí? Sí, porque a Botana ya sé lo que va a hacer. ¿Está de acuerdo con lo que hace Botana en su departamento que no cumple con una ley nacional? La ley nacional tiene que tener la adecuación a la idiosincrasia. Hay muchos estados, por ejemplo, en Estados Unidos que usan casco y otros que no usan casco. Lo que me parece es que hay que adecuar esa situación a una realidad de que lo que se busca es que no haya accidentes. ¿Cómo estás con el tema de accidentes en cero largo? Y soy de lo que tengo menos, siempre. ¿El fin es que no hay más control? ¿Por qué es el casco? Ahora ya no soy más. Sí, ahora no estás en la intendencia. Tenemos que cerrar, pero te quería pedir en cinco palabras, porque estamos con poco tiempo, pero la disertación ayer de Luis Lacalle Pou con los empresarios en Argentina. Sí, estuve con él. Fue un buen mensaje de tranquilizador, de que no todo en América es incertidumbre y hay que irse. Creo que con mucho cuidado, con mucha prudencia, Luis le pasó un mensaje a los argentinos y dice, miren, nosotros vamos a hacer un proceso de transición democrático y prudente, es a la uruguaya. Estaba el embajador Lescano con nosotros. Una señal institucional. ¿Le hace bien o le hace mal que López me diga que es una esperanza para el uruguayo? Bueno, nunca se equivocó, ¿no? Él siempre elige con quién está. Está, sí. Pero no sabemos si él ha colaborado con el Frente Amplio muchas elecciones, lo ha dicho públicamente, ¿no? Y ha dicho incluso cifras de colaboración importantes. Ahora dijo que es mejor que pierda el Frente que gane en la calle. Bueno, está, es un empresario que tuvo la amabilidad de invitarnos junto a otros empresarios para poder exponer en esa cámara uruguayo-argentina. Creo que el mensaje fue muy bueno, fue un mensaje de certeza, esto es distinto, vamos a tratar de que exista certidumbre en Uruguay en cuanto a la inversión. Hay algunas disposiciones que van más allá de las que pone la OUDE que está poniendo hoy el Banco Central, que son negativas a los efectos de que mucha gente que quiera venir a invertir. Porque el gobierno dice, esto se sale adelante con inversión. Sí, pero si empezamos a ponerle trabas y trabas y trabas y trabas, impedimentos a gente que sanamente trabaja y quiere traer y quiere invertir acá, bueno, me parece que... De producción me van a matar, pero va a mi costo, digo, porque es algo que Botana dice muchas veces. Estamos por debajo de la media nacional en accidentes y personas fallecidas, muy por debajo de los demás, dice Botana. Pasó por el filtro Wichek y Wichek dijo falso. No, falso lo de Wichek. Acá lo tengo, digo. No, señor, no, señor. Bueno. No, pero ¿sabés lo que pasa? Wichek no es la verdad. No, 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 pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Me sorprende el entrevero que tienen al leer las estadísticas. Una cosa es un departamento y otra cosa es las ciudades donde tenemos competencia los intendentes. Búsquenla en las ciudades. ¿Va a decir que está basado en las rutas nacionales donde no tiene competencia el intendente? Donde no tenemos competencia, ni policía caminera en Cerro Largo, que aviso además. Lo hablamos otro día, porque ya dije que era costa mía, o sea que... Ya tenés invitación para la radio, ¿no? En la violeta por punto, Juanchi Busba, menos 40. Otro gol de Botana. Fueron varios. Luis Alberto Géver, Luis Sergio Botana, gracias por acompañarnos esta mañana. Hay que chequearlo con mayor gol. 34 minutos pasan de las 8, nos vamos a una tanda, volvemos rapidísimo. ¡Suscríbete al canal!